El diálogo me ha convencido una vez más de dos cosas. Primero, de la fuerza terrible que tiene el pensamiento de Sartre. Porque ya ven ustedes el revuelo que ha armado, desfigurado por mí. Al natural era mucho peor el revuelo. En segundo lugar, también he constatado que el pensamiento fuerte de Sartre en cuanto a él era fuerte, el pensamiento siempre despierta un cierto horror al abismo. Uno tiene la impresión de que este hombre le empuja hacia el vacío y se defiende. Uno se defiende, claro está. Pero ya he dicho que justamente esto de empujar hacia el vacío es muy positivo muchas veces. El pensamiento fuerte te da una casa hecha muy cómoda y te instalas sin trabajo ni esfuerzo. El pensamiento débil te da material, ladrillos. La casa saldrá como tú quieras y si no trabajas no tendrás casa. Y esto muchos no lo quieren hacer porque hay que trabajar. Ver las cosas desde la nada o desde el vacío o desde esta convicción furibunda de Sartre de que no somos nada más que agujeros recubiertos no gusta. No gusta, evidentemente y ciertamente hay una demostración psicológica, no gusta porque no es así. Claro que no es así. Por eso no nos gusta, va contra nosotros. Pero sin embargo, aunque no nos guste, sí nos enseña a pensar. Y eso es fundamental. Un buen pensamiento enseña a pensar. Pero una buena bofetada a veces enseña más que un buen pensamiento. A pensar. Eso es lo que hay que admitir. Por lo tanto, desde la sombra o desde la nada o desde el vacío o desde lo que no somos, se pueden arrojar lanzas o flechas que toquen nuestro ser y que nos despierten y construyan una forma de ser. De ahí el poder, por ejemplo, de la desgracia o del contratiempo que levantan al hombre, lo ponen de pie y le hacen más hombre. Dicho lo que hemos dicho en la primera parte, que es la parte filosófica, que se puede ver en el ser y la nada, por ejemplo, y se puede ver en los teatros, como veremos ahora, recordemos que es fundamental entender que Sartre define y decide. Es el papa del existencialismo francés. Pues como papa, define, proclama y decide que el hombre es una pasión inútil. Todo lo que queremos es inútil. No somos nadie. Venimos de la nada y vamos a la nada. Y cuanto más nos esforzamos por huir de la nada, ser para sí, tanto más nos acercamos a la nada de la cual procedemos, ser en sí. Por tanto, el intento del hombre de conjugar el ser para sí en un ser compacto, que es el ser en sí, es que el hombre, al querer construirse, fabrica su destrucción. Mejor no construirse y quedarse sin construir. Bueno, entonces, si no te construyes, te quedas sin construir. Y si construyes, te destruyes. ¿Qué decides? Oye, esto no tiene salida. El hombre es una pasión inútil. No sales del círculo. Te conformas como eres. Y como no eres, pues no eres. Si te conformas con lo que eres, no eres. No te conformas con lo que eres, entonces tiendes al no ser, que es el ser en sí. Por tanto, tanto si te conformas con lo que eres, que estás sin construir. Como si no te conformas con lo que eres, que te destruyes, te quedas o sin construir o destruido. Estas son las metas del hombre. El hombre es una pasión inútil. Antes de entrar en el teatro, dos palabras. El hombre es, por tanto, una libertad de nada. ¿Vale? Y qué frases, además. Qué bonito, ¿verdad? Libertad de nada. Esa es la grandeza. Porque esta nada del hombre no está limitada por nada. No se cansen de pensar ahora. O sea que la nada, sí. Por ejemplo, para los cristianos, la nada, que la admiten, está limitada por el ser, que es Dios. Pero como Dios no existe, la nada no está limitada por nada. ¿Vamos a repetir? El hombre es libertad de nada. Y puede estar contento, porque si es libertad de nada, y el nada y esta nada son 20 kilómetros, pues el hombre tiene 20 kilómetros de libertad. Pero si el hombre es libertad de nada, y la nada es infinita, porque no hay otro infinito que la circunscriba, porque Dios no existe. Dios es la limitación de la nada. Esto es en filosofía existencial y esencial. ¿Verdad que sí? Dios es la limitación de la nada. Dios es el ser, la nada es el no ser. Se tocan. Los extremos se tocan. Donde la mesa termina, ahí mismo empieza la no mesa. Ahí mismo. Bueno, los extremos se tocan. Lo que es linda con lo que no es. Bueno, pues la nada topa con el ser que es Dios. Pero como para azar, Dios no existe, la nada no topa para nada. Luego, ser libre. El hombre es libertad de nada. Esta libertad de nada es una libertad absoluta, porque como la nada es todo, todo es nada, la libertad es total. Con lo cual, el hombre al darse cuenta de que tiene una libertad total, otra vez hemos dicho, el hombre es su libertad. ¿Ven ustedes? Cuando el hombre se da cuenta de que está delante de una libertad total, o sea, que se puede caminar por todas partes, como no hay limitación, como la nada es un vacío absoluto total, puedes caminar, todos los caminos son transitables porque no hay camino, todo es camino. Cuando el hombre topa con la libertad de nada, que es infinita, que es total, incluso el ser parte de la nada, y el esfuerzo del ser para ser más, que es el ser para sí, topa con la nada del ser en sí, la nada no se vuelve por todas partes, desde el centro y desde fuera. Entonces la libertad es la capacidad que tiene el hombre de decir, pues yo camino por aquí. Todo es caminar, porque en libertad de nada, no hay nada que obstruya tu caminar en libertad. Ante esta nada absoluta, ante este desierto inmenso sin caminos donde el hombre puede caminar por donde quiera, lo normal es que el hombre se sienta sobrecogido, efrayé, asustado por la libertad. Uf, o sea que yo, en un mundo sin metas y sin horizontes, he de decidir mi yo, sí, sí, esta libertad de nada es el compromiso del hombre. La capacidad que tiene el hombre de sagallé, de comprometerse, es la que hace el ser para sí. Si el hombre ante la nada absoluta, en la cual se puede sumergir sin límites, se asusta, se arredra, entonces la libertad queda coartada, este hombre no será. Y esto lo llama el mala fe. El hombre se opone a su libertad por mala fe. Esto parece ya casi moral cristiana, ¿verdad? Todo hombre que al ver el inmenso hueco de la nada por la cual puede caminar sin fin y sin estorbos, pues ni siquiera Dios que no existe se le opone ni él limita, este hombre ante tanta inmensidad, ante el abismo de que decíamos, se asusta y dice, me quedo como soy. Entonces este hombre ha abdicado de su libertad. Y esto es siempre mala fe. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues meterse en el corazón de la nada. Sangallé. Comprometerse. Aquí no hay caminos. Esto es un desierto sin fin. No el Sáhara. Diez mil billones de Sáharas por todo el universo. Es un desierto sin fin. Pero esto es sobrecogedor. Bueno, pues el hombre que es hombre, se arroja en este sobrecogedor mundo de la nada y ahí intenta su intento inútil. ¿Qué hay que hacer? La capacidad de comprometerse es la libertad del hombre, que es infinita si se compromete. Por esto, fíjense, ya terminó. Esto es lo difícil de Sáharas. Por esto, todo hombre que usa de la libertad, que es libertad ante el infinito, y se compromete con ella, por tanto, que no tiene mala fe, sino buena fe. Es valiente. Dice, sí, sí. Esto es un desierto inmenso, por tanto, donde las probabilidades de equivocarme son todas. Una, el azar, puede ayudar. Y sin embargo, lo acepto. Acepto el empeño y me comprometo. Me comprometo con este mundo y me tiro dentro. Ha nacido la libertad. Este hombre, que ha sido capaz de comprometerse con una aventura sin límites, que no conduce a nada, pero que acepta el punto de partida de que yo no soy yo, este hombre es el único digno de ser tenido en cuenta. Es decir, el hombre grande es aquel que acepta su mensaje, su misión vital, sabiendo que el hombre es un esfuerzo inútil. Los que no lo aceptan, se suicidan, que es una salida. Los otros, se quedan congelados, es otra salida. Pero los hombres de verdad, los que han de ser escuchados, son aquellos que ante, bueno, pues ante el sobrecogimiento de la infinitud, de la aventura sin límites, se lanzan y se comprometen. Con lo cual, sucede ya lo último. El hombre que acepta su infinita libertad y se compromete, Sangrash, con ella, es un hombre verdaderamente hombre, porque es capaz de enfrentarse con la propia nada de su ser y de su misión en la tierra. El ser, el hombre, el ser, un ser inútil, una pasión inútil. El hombre debe saberlo. Y consecuente, con lo que sabe, debe ser valiente y aceptarlo. Por esto, es lo último ya. Todo hombre que acepta su libertad y se compromete con ella, libertad y compromiso, todo hombre que acepta su libertad, infinita, ante la nada que es infinita, y se compromete con ella, crea una libertad de situación. Esta frase ha sido feliz en moral. Libertad de situación, ¿qué es? Que el hombre siempre tiene una libertad dentro del compromiso que ha aceptado. Es decir, claro, sale una cosa increíble. El hombre que no acepta compromisos no tiene libertad, está claro. El hombre que aceptara un compromiso tendría una libertad. El hombre que acepta un compromiso sin compromiso, sin fin, sin compromiso, o sea, un compromiso hacia la nada total, este hombre tiene libertad total. Pero, como ven, esta libertad le ha nacido de una situación. Es decir, la situación en la cual se coloca el hombre decide su libertad. Por esto no hay libertades absolutas. Absolutas en el sentido moral. ¿Eh? Si tú aceptas una situación en la cual la construcción de ti consiste en robar, tu libertad te lleva a robar. Moral de situación. Si en cambio para ti ser tú significa dar besos al vecino, pues dando besos tú realizas tu libertad. Moral de situación. La situación de cada uno decide su moral, porque la libertad nace siempre de un compromiso. De un compromiso. Un compromiso del hombre que acepta esta realidad. Venimos de la nada y somos nada. Una luz entre dos tinieblas o un candil entre dos noches. Y todo esto que acabamos de decir se dice de una forma trágica y agradable en el teatro de Sartre. Las obras fundamentales de Sartre, como siempre, vuelven al al escaparate de que hablábamos antes, ¿verdad? Los títulos son inefables. Lemus, no nos gustan. Las moscas, buen título para un teatro, ¿verdad? Hiclo, puerta cerrada, esta la veremos antes. Ay, ¿qué pasa? Esto va bien, ¿no? Mirad por la cerrada que hay en la puerta cerrada. Verás lo que hay. Este mundo es una puerta cerrada. Mejor dicho, una casa cerrada con una puerta. Y, por ejemplo, le mensal, las manos sucias. Tenemos todas las manos sucias. Pero no tanto de moral, no, no, de filosofía. Claro. Las manos tremendamente sucias. Mis manos se han construido gracias a que no son tus manos. No están sucias. Y las manos que tengo, las tengo gracias a que todavía no tengo las que he de tener. No están sucias. Quizá la figura mejor es la de Agamemnon en Orestes. Agamemnon al final, después está en la ciudad, como ustedes saben, y al final, esto es para empezar, lo veremos Hiclo. Agamemnon está en la ciudad y al final, como todos le tratan mal y se da cuenta de que no le quieren, noten bien otra vez el tema. Esto es la infancia, ¿eh? Sartre, para los psicólogos, es fundamental. Este hombre no tuvo infancia y creció, y creció muy bien, pero el agujero, el vacío de la infancia le quedó siempre. Y le quedó de tal manera que la visión que él tiene de sí mismo es la visión que tiene de toda la humanidad. O sea, el problema de la humanidad y de la Europa, de la posguerra primera, era el sentimiento de Sartre. Coincidían, yo soy un, bueno, yo soy un agujero, ven su infancia nula, yo soy un agujero vestido de. Y Europa es, Europa vencida, es un agujero vestido de. La humanidad es un agujero vestido de, es decir, una nada revestida. Y cuando queda el revestimiento, al cañón se queda el agujero, es decir, nada, nada. Con esta visión, que es tremenda, con esta devastación de los subsuelos del hombre, se arrastró toda la vida. Y Sartre vio a Agamenón en el Orestes y dice, este hombre está en un mundo adverso. Nadie le quiere. Descripción del hombre, fíjate. Con lo cual, al no quererle nada, nadie, no tuvo compromiso con nadie. Y le nació la libertad entre las manos. A ver, si Agamenón hubiese sido querido por amigos o por familia, no tenía libertad. Fíjense qué decisión. Y dice, sí, yo me iría, pero ¿cómo voy a dejar mi familia? ¿Cómo los que vienen de Alemania del Oriente, no? ¿Cómo voy a ir yo al oeste si me dejo a mi madre aquí en la Habana? Ala. Pues Agamenón está solo en la ciudad, nadie le quiere y de golpe se da cuenta que tiene una libertad total. Total. Yo aquí no pertenezco a nadie. Y como tiene libertad total, ¿qué hace? Se va de la ciudad. Se va. Y aquí la visión del hombre. El hombre está en el mundo, pero lo mejor que puede hacer es irse. yéndose a sí mismo matándose o dejándose ir muriéndose. ¿Qué más da? Irse. Agamenón se va. Y fíjense que espectáculo y qué maravilla para terminar la escena. Agamenón totalmente libre porque nadie le quiere, porque no es de nadie, porque no tiene casa en ningún lugar, sale de la ciudad solemnemente, siendo sí mismo, vacío de todo hacia el vacío total. y en su cabeza lleva lo mejor de la ciudad, las moscas. Las moscas. Esta es la visión de la humanidad. Cuando tú te vayas y te llevas algo, no te llevarás un hijo, ni una madre, ni un hogar caliente, ni un invento que hayas hecho. Te llevarás lo mejor de la humanidad, que son las moscas. Y eso se confirma en Iclo. Vamos a ver Iclo, que vale la pena de verla. Esta es del año 45, si no me engaño, pero si no lo podemos ver. Ya estamos en el final de la Segunda Guerra Europea. Iclo es del 45, 1945. La náusea, que también la he puesto, es del 38, es del tiempo de nuestra guerra española. De la mensal es del 48. Nos interesan estas dos, la náusea si tenemos tiempo, si no es igual, porque siempre estamos en el mismo tema, dicho, redicho y desdicho. Siempre lo mismo. Dice, desdice o redice, siempre con el pensamiento que hoy llamamos débil, justamente, pero dicho de una forma muy fuerte, porque lo dice desde el válido. Es decir, si quisiéramos definir azar, yo diría que convence, convence y desmaya a la gente, porque dispara, pero dispara con dos mil cañones a la vez y al mismo lugar, a tu corazón, a tu mente, tienen unos cañones increíbles, su grande elocuencia, todos al mismo punto. Dispara diez mil cañones a la vez, pero diez mil cañones que disparan bombas de nada. O sea, el impacto no son dos mil balas que te entran, son dos mil nadas que te entran. Entonces, lo que te pasa es que te mueres, claro, por el bombardeo, pero te mueres de frío, de vacío.